La iniciativa es impulsada por la administración Obama y aunque por principio los republicanos rechazan este tipo de legislación para personas homosexuales, los demócratas del Senado lograron suficiente apoyo de sus rivales políticos para aprobar la ley en esa instancia. El derecho a trabajar es fundamental. ¿Por qué, en conciencia, negar el derecho a las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales estadounidenses si ellos están cualificados para el empleo al que aspiran? Muchos de nuestros conciudadanos son juzgados no por lo que ellos puedan aportar en su lugar de trabajo, sino por lo que ellos son o por quién ellos escogieron para amar. Poner punto final a esta realidad es a lo que apunta la iniciativa aprobada, porque la ley estadounidense hoy en día autoriza a los empleadores a negar el trabajo o expulsar a las personas con base en sus preferencias sexuales. La única senadora que ha dado a conocer su homosexualidad, Tammy Baldwin, asegura que la medida garantiza la dignidad en el lugar de trabajo. Nosotros queremos vivir en un país donde seamos respetados por lo que somos, donde disfrutemos de la libertad de las oportunidades, porque eso es quienes somos como estadounidenses. La comunidad homosexual ha logrado que se garantice su servicio militar de manera abierta y el derecho a contraer matrimonio está creciendo en muchos estados. Pero la legislación aún no protege su derecho a un trabajo digno. Por esto, el miedo que existe en los lugares de trabajo es fundamentado. Ellos quieren ser juzgados con base en sus capacidades, en sus talentos y en sus esfuerzos, no sobre la base de su orientación sexual o identidad de género. Si bien este paso dado en el Senado es un triunfo muy importante, la batalla promete ser mucho más difícil en la Cámara de Representantes. Así lo hace prever la declaración publicada por el presidente de la Cámara, el republicano John Boehner. En ella, asegura que una ley en ese sentido impulsaría las demandas insulsas y lesionaría la generación de empleo. Más disidente aún es que la ley difícilmente será aprobada en la Cámara sin el apoyo de su presidente. Y en el mismo sentido de sus argumentos, algunos analistas advierten que esta ley antidiscriminación puede ser contraproducente y amedrentar a los empleadores. Por ejemplo, sucedió con la ley que prohíbe la discriminación por edad. En la práctica, ellos son vistos como una demanda caminante. La actual ley protege los derechos de los trabajadores con base en su raza, religión, nacionalidad, edad y discapacidad. Esta ley, impulsada por el senador Edward Kennedy, fue aprobada en 1990. Los observadores políticos aseguran que ahora hay voluntad para aprobar este nuevo paso. Y ya lo demostró el Senado. Entre otras cosas, porque garantizar derechos a la comunidad LGTB no hubiera sido posible una década atrás. Lina Correa, para La Voz de América.